Por la noche hay... ¡Yaaah! Y no se roma... ¡Omala! Alrededor de cualquiera... ¿Qué hago yo? Niño Siempre hay un niño gritando Siempre hay un niño Siempre hay un niño ¡Aaah! Una señal Al final sí era una señal ¡JAPÓN CON JAMÓN! Yo llevo tres meses embarazada Y todavía no queríamos decirlo Pero ya no podíamos ocultarlo más Porque últimamente no me encuentro bien Y... No podemos grabar bien, ¿no? Si seguimos así, seguro que lo daríais Porque no podemos hacerlo bien los vídeos Entonces ya vamos a contarlo todo También vamos a hablar sobre ¿Qué va a pasar con nuestro canal? Tenemos noticias urgentes directamente desde Japón La pareja del canal de Youtube NekojitaBlog Ha tenido un bebé ¿Cómo os sentís en este momento? ¿Muy felices? Pues muy felices y muy contentos de estar aquí Mira, ha sido un niño ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Qué felicidad, Dios mío! Pero tiene el cuello muy largo ¡Muchas gracias! Os deseamos de corazón que seáis muy felices en vuestra nueva etapa Ay, qué pesados ¿Qué hacemos? ¿Recogemos todo y nos montamos en la furgoneta? ¡Vamos! ¡Venga! Hemos venido a un centro comercial que hay muy cerca de nuestra casa Además, el autobús que nos trae es gratuito Así que estamos en la gloria Hemos venido porque Yuko tiene que comprar ropa de premamá Lo cierto es que llevamos ya yendo un tiempo a la clínica para, bueno, ya sabéis, el seguimiento, el desarrollo y todo eso Y es genial porque al principio era muy pequeño, era una bolita Y ahora ya pues mide casi tres centímetros o no sé si ya los ha superado Todavía es muy pequeño pero dice el doctor que para el tiempo que tiene está grande El motivo por el que no lo habíamos dicho antes era sobre todo por una costumbre japonesa Es que en Japón no se dice hasta los cinco meses porque hay riesgo de aborto Entonces no queremos que la gente piense que vamos a tener un bebé Porque si después pierde, entonces es algo muy privado y es muy triste Y no queremos dar una noticia muy triste, ¿no? Compartimos ese sentimiento, ¿no? Entonces los japoneses no se lo dicen hasta que pasen los cinco meses Es una costumbre Ya estamos en el centro comercial y hay una cantidad de gente Es por ser domingo, ¿no? Sí Obviamente una de las preguntas que nos estamos haciendo ahora es saber a quién de los dos se va a parecer más O sea, vosotros imaginaos nuestras caras de cuando éramos pequeños Y ahora pues puede ser que se parezca más a Yuko O que se parezca más a mí O que tenga los ojos de Yuko y mi cara O que tenga la cara de Yuko y mi boca Pero el nombre todavía no hemos pensado bien Porque no sabemos si será niño o niña o extraterrestre Queremos ponerle un nombre que sea más fácil para los españoles y para los japoneses Porque algunos nombres españoles no pueden pronunciarlo bien los japoneses Y pasa lo contrario, ¿no? Los nombres japoneses no pueden pronunciarlo bien los españoles, ¿verdad? Así que vamos a ponerle un nombre que sea más fácil Pero vamos a poner un nombre japonés Es que espérate Yuko En caso de que sea una niña, por ejemplo, el nombre Susana Es muy fácil para pronunciarlo tanto en España como en Japón Incluso creo que en Japón se le podría sacar los kanji al nombre Y si es niño, yo que sé, Mario, por ejemplo Es que además piensa en los documentos oficiales, ¿no? Ya mi nombre en Japón se han equivocado muchas veces al escribirlo Me han puesto Hermesto, le han puesto Ernest con H Como si fuera alemán Yucó 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 Con ella Queremos evitar ese tipo de problemillas Ya están mirando juguetes para el niño ¿No? ¿Eh? No, aquí se vende helado, ¿eh? Mira, más grande Papá Papá helado Yucó ¿Eh? Ese de ahí es nuestro bebé Yucó Yucó Ya estamos en la tienda de bebés, en la tienda de maternidad Quiero comprar unos pantalones porque ahora ya me molesta que aprieta la barriga y después me duele Entonces algo más grande, ¿no? Esa barriga no es por el bebé, Yucó Está gorda un poquito Hombre, tanto comer chuches Yucó acaba de entrar a probarse un par de pantalones que ha cogido, a ver si los están bien Ya que nunca se ha puesto ese tipo de ropa como es normal Yo, mientras tanto, estoy esperándola aquí agachado, entre un montón de cajas llenas de bragas y sujetadores Tengo ahora mismo todas las papeletas para que me deporten a la luna Asobi Uta ¿Qué tal? Está bien, ¿no? A ver Sí, de largo también ¡Oy! ¡Ariga! Venga, chao, esto es un ascensor, ¿no? 4212 ¿Cada uno? Cada uno Los sostenes tienen estos precios más o menos Bueno, por si os interesa, es algo orientativo Este niño no es japonés, ¿de dónde has salido tú? Huele como a cacao Mmm, fácil ¿De hecho? Mmm ¿Qué has comprado? Dos pantalones Todavía no se te nota nada, ¿no? Si se te pone la mano en la barriga Solo tres meses, ¿no? Pero, la última vez que fuimos a hacerle una ecografía a Yuko Ya pudimos ver al feto moviéndose algo así Lo que pasa es que la tecnología pues todavía no está evolucionada Como para ver qué estaba haciendo el niño exactamente, ¿no? Pero, bueno, yo lo intuyo, yo creo que estaba haciendo como algo así Es malo, ¿no? Estaba la mesa bastante sucia, ¿lo normal? Bueno, lo normal no lo sé Pero lo que está bien visto aquí es que cuando alguien termine de utilizar estas mesas Es un lugar público, pues las limpie con las galletas que proporcionan allí Pero bueno, como siempre pues hay gente que no lo hace ¿Cómo íbamos a ir a un centro comercial y no comer? Por Dios, parece que siempre es algo automático esto de poner comida en los vídeos Pero es que últimamente Yuko tiene antojos ¿Los antojos? No, algo antorario ¿Cómo que no? Ahora va a explicar Yuko porque tiene ese problema con la comida últimamente Desde que estoy embarazada Muchos días me despierto muy mal Tengo ganas de vomitar A veces vomito de verdad Y no tengo fuerza Y tengo maleo Dicen que esto dura unos meses, ¿no? Depende de la persona Entonces, a partir de ahora A lo mejor en nuestros vídeos Tenemos que cambiar un poquito Sí, como dice Yuko Depende mucho del día Hay veces que se levanta Bueno, que no se puede ni levantar mejor dicho Por ejemplo, ayer salí a hacer Periscope Supuestamente íbamos a salir los dos a pasear Pero Yuko de repente Se vino abajo y de verdad que no podía Es algo que incluso a veces me lo ha transmitido Hay veces que lo puse en Twitter Que yo siento ganas de vomitar Tengo náuseas Y estuvo leyendo por internet Y efectivamente hay veces que El chico también siente un poco esos síntomas, ¿no? El motivo para el que no pude estar conmigo En el Periscope de ayer Es que pues estaba mal por culpa del embarazo Obviamente no lo pude decir Pero sí, creo que a partir de ahora Pues vamos a tener que ir cambiando un poco La dinámica de nuestros vídeos Va a ser algo pues que se ajuste A las nuevas circunstancias Es que queremos seguir Entonces, hacemos dos vídeos A la semana Más cortos Y más relajados O estar en casa hablando Nuestra experiencia Y hacemos dos Vídeos más cortos Y por ejemplo, él solo Otro vídeo Está hablando solo De su experiencia, por ejemplo Tres vídeos a la semana Sí, entiendo, entiendo Sí, no sé, es digamos sustituir Los minutos que no podemos grabar Juntos, sustituirlos con más vídeos a la semana Aunque sean más cortos O aunque sea yo solo contando algo ¿No? Como dices tú, ¿no? Sí YouTube propone cosas como Acortar, no sé Seis, siete, ocho minutos El vídeo Y así pues más vídeos a la semana Pues si yo no estoy bien No puedo salir de casa Entonces, Ernesto puede salir Entonces él graba solo Tres días Y cuando yo estoy bien Podemos hacer vídeos más cortos Y juntos Sí, juntos Sí Yo quiero salir Jajaja Otra cosa es que no puedo Pero... Es que no puedo a veces No, no Esto que os estamos contando Tiene una finalidad muy clara Y es que Si algún día, por ejemplo No podemos subir vídeos O el vídeo que subimos Dura solo seis o siete minutos Pues para que no os extrañéis Para que sepáis ya Por qué No es un motivo malo, ¿eh? Y no preguntéis más ¿Cuándo vendrán bebés? De todas maneras Si tenéis alguna propuesta Ay De todas maneras Si tenéis alguna propuesta Sobre qué tipo de vídeos O qué estilo de vlogs Os gustaría ver Pues... Dejadlo en los comentarios Si os ha gustado este vídeo ¡Dame un like! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!